Borradita Diente de oro, chaparrita de mi vida Como te quiero yo a ti Yo quisiera que supieras lo mucho que yo te quiero Que de amor muero por ti Haremos un juramento, un juramento de amor Con pluma, tinta y papel Donde tú no ames a otro hombre Borradita, diente de oro Ni yo amara a otra mujer Son tus ojos dos luceros Borradita, diente de oro Parecen dos estrellitas Quien pudiera verse en ellos Borradita, diente de oro Y besarte tu boquita Haremos un juramento, un juramento de amor Con pluma, tinta y papel Donde tú no ames a otro hombre Borradita, diente de oro Ni yo amara a otra mujer Música 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 Música